Bienvenidos al sorteo 61-17, estamos en Cafeterito Noche y para hoy domingo 3 de abril nos acompañan los delegados de apostar y lotería del Risaralda. En funcionamiento las baloteras compra tu raspa y listo, en todos los puntos apostar, su suerte y facilísimo, raspa y gana premios al instante, son más de 34 mil millones en premios. Vamos a conocer el resultado de Cafeterito Noche con el ganador, que es el número 5-6-3-0. Verifiquemos juntos el número ganador, corresponde al 5-6-3-0-56-30, número ganador delegado, confirmanos si eso es correcto. Por favor, ¿me repiten el resultado? Claro que sí, vamos a verificar el número ganador, es el 5-6-3-0-56-30, número ganador delegado, ¿es correcto el resultado? El resultado es correcto. Gracias y a todos felicidades y ya sabe que queremos saludar como siempre a nuestros fieles apostadores, esta vez en Montenegro y recuerde que Cafeterito es más oportunidad para ganar.